Son diversos los sectores en San Francisco de Macorís y en todo el país que reclaman el arreglo de las calles, bacheo asfaltado, entre otras. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas en el acuerdo firmado con los ayuntamientos realizan el bacheo de la avenida Caonabo, lo que ha traído la felicidad y tranquilidad a los moradores de esta transitada vía de San Francisco de Macorís, los cuales ven con alegría la realización de estos trabajos que evitarán la ocurrencia de accidentes. Para Arco Noticias, Miguel Montilla.